¡Epa compañeros! Si lleváis viendo Skipfrontal Cove en YouTube más de dos días, probablemente hayáis visto los vídeos de Zero to Hero, cuyo objetivo es empezar con nada o muy poco, como puede ser una Makarov, un arma malísima o quizá el cuchillo, e ir haciendo bola hasta que al final consigues el mejor equipamiento del juego, etc. Pues este vídeo es de esa clase, pero con un twist, yo lo voy a llamar de pelado a sudado. Voy a entrar en un mapa sin absolutamente nada, sin el container, sin medicinas, sin el arma cuerpo a cuerpo, voy a estar prácticamente en calzoncillos. El objetivo es conseguir un arma, ya sea de un escape muerto o encontrarla en el mapa, cargarme a algún jugador e ir haciendo bola, ir consiguiendo cada vez mejor equipamiento. Si sobrevivo a esa raid, puedo vender lo que he conseguido y mejorar mi equipamiento con ese dinero. De esta manera, cuanta más raid sobreviva, mejor equipado estaré. Luego, cuando esté hasta las cejas y no pueda mejorar mi equipamiento más, iré a Labs para la prueba final. Empezaré en Interchange. ¿Por qué? Pues porque es un mapa bastante oscuro y eso le viene genial a una persona que solo va con sus puñas. Pues vamos a ello. Espero que no sea un spawn tarde ni esas jodiendas habituales. Ok, vale. Todo en orden. Pues venga, así estoy, sin absolutamente nada. No tengo ni pelo, colega. Nada por aquí, nada por allá. Y a ello. Ojalá nos dejasen pegar puñetazos en este juego, tío. Me pondría como John Cobra contra el Batu. Vale, voy a lootear todos los containers militares que me sepan este mapa. En alguno me tiene que tocar algo, ¿no? Por pura probabilidad. Wow. Bueno, si me encuentro una, que ya tengo un cargador. Ahora hay otro aquí. Esto es el Mirror Sedge. Venga ya. Qué suerte en la mía, macho. Ni siquiera puedo coger la punición. ¿Una Keder? Bueno, supongo que los puedo matar a cabezazos ahora. Mírame. ¡Ojo! Está Kila. Vale, 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 vale. Eso está bien. O mal. Bueno, o sea, si Kila me ve, me va a convertir en mierda. Va a ser como el Dr. Manhattan ahí, chascando a los dedos. Aunque... Quizá ha matado a algún player. Hablando de player. Creo que es un escape. Aquí arriba podía aparecer una MPX, ¿no? Encima del camión, si no recuerdo mal. Vale, vale, no me ha visto. Ay, ay, ay. Dime que se va. Por favor, vete de ahí, tío. Ay, siga ahí. Aquí me tienes, aguerrido, PMC, nivel 40. Escondiéndome de un escape. Colega, ¿qué tanto tienes que buscar ahí? Vete. Ay, ojalá tirar un tornillo, tío, como si fuera Far Cry esto. Vale, voy a seguir la estrategia de Parque Jurásico con los velociraptores y me voy a ir con cuidado, sin que huela el miedo. Cuidado. Cuidado. Vale, vale, se piró, no me vio. Ay, está looteado. Qué chis la mar. ¿Quién ha pasado por aquí? Eso es sprint, tío. En cualquier momento me va a venir aquí y me va a hacer una llave de taekwondo. Un arma, por favor. Nada. Fuck. Bueno, ya hemos esquivado a ese escape mamón y no he encontrado ningún arma. Voy a meterme en mitad del jaleo y a ver si consigo encontrar algo de ese tiroteo. Kila hace rato que no dispara, quizá lo han matado. Tengo que conseguirme algo. ¿Cuánto antes? Vale, máxima tensión aquí. ¡Ay, ay, ay! Coño, pensaba que era un maniquí. Fuera, fuera. Hay un fiambre aquí, perfecto. Dime que tienes un arma, ¿no? Una Keder, vale, vale, perfecto. Una mochila y a por ese escape, tío. Oh, estaba looteado. Dime que tienes munición o algo, tío. Bueno, sea lo que sea, lo puedo vender si escapo vivo para mejorar mi kit. Pero... El tío looteó bastante basura. ¿Y cómo iba de munición esto? Lleno. Bien, bien, bien. Treinta balas. Pues puedo acabar con quien sea ahora, perfecto. Pues el escape se puso pie en polvorosa. Quizá me renta más venir a... Un player escape. Sí, sí, es lo que pensaba. Aquí hubo refriega. No puedo dejar que me roguen las cosas. Asoma el melón. Cobarde. Vale, esto es como el arte de la guerra de Sun Tzu. Si eres débil hay que aparentar fortaleza. Él no sabe que... Que no tengo más munición. Menos de la mitad. Que de doce tiros o así, quizá. Quizá le looteo la armadura a alguien. Porque el tío está comiendo disparos como roscas. Coño, hay otro muerto ahí que no llegué a lootear. Sí, sí, sí. Dame, dame. A ver si eso... Me hace replantearse las cosas. No me dispares, huevón. Ahora sí que tengo que estar repelado de munición. Pues unos ocho o nueve tiros o así, quién sabe. Ah, él está mucho más herido de lo que yo estoy acojonado. Me lo voy a tomar con calma a ver si puedo lutear lo que queda de... Aquellos pechos combros. Sigiloso como la lasaña. Espero que haya munición ahí. Bingo, bingo. Guau, me acaba de tocar la lotería aquí. Aunque estos cascos son más malos, se me van a saltar los empastes. Mi madre. Unas diez balitas de N61. Bueno. Se puede apañar uno con esto. Y esto está... Supongo que con esto casi lleno, ¿no? Esperemos. A ver. Casi lleno. Vale, perfecto. Vamos mejorando. Tenemos un arma que da miedo. Tenemos un casco. Y tenemos 30 balas en la queda. Por ahí anda... Un sudado no identificado. Que creo que se ha ido hacia el campo. No puedo dejar que me descubra. Ese tío me va a destruir. Si me ve... Si me ve antes que yo a él. Quizá está viniendo aquí a lootear los spawns del LEDX. No me puedo creer que me haya descubierto. O sea, como me chocó el arma contra la pared. Hice ruido de dejar de apuntar. Y el tío se coscó, se dio la vuelta y salió sprintando. Quizá me intenta rodear por aquí atrás. No, coño. Quizá esta esquila. ¿Quién corre tanto si no? Por ahí en mitad del mapa. 10 balas de M61 quizá tengo suerte. Pero no puedo fallar mucho. O lo pillo por sorpresa. O me va a convertir en puré. Está justo ahí. Esto es más ortopédico que el carajo. Viene, viene. Creo que era el Player Scam. Que estaba súper looteado, ¿no? O sea, ese tío era más grande que una montaña. Vale, full auto y a despejar lo que quede. Díselo. No, no esquila. Y no, y tampoco era Player. Simplemente era un tío con una mochila enorme. A ver si hay aquí una chocolatina para desastresarme. Venga. Estoy relativamente bien. Vale, vamos a lootear como tiros. Conto antes mejor. Viene alguien. Ay, no tiene cargadores para ladar. Sí, por ahí patrullan los scaps. Tengo que recoger las cosas y... Yo diría de irme. O sea, ya tengo el SR-25. Y yo creo que con lo que saque ya lo puedo modificar y apañarme. Mira. Mira, Paltasi. Bueno, colegas, oficialmente paso de rollo. Estoy looteado, tengo pasta. Me voy al Emerson. Y me voy por todo el medio, me da igual. Viéndolo en retrospectiva, pienso que quizá podría haber pusheado por un poco más de loot. Kill hacía tiempo que no disparaba. Quizá estaba por ahí botado. Quizá había algún PMC muerto. Pero en el momento preferí jugarlo seguro. Salir y modificar ese SR-25 que ya está bastante pepino. ¡Ojo! Lo voy a dejar pasar. Sinceramente opino que matar a alguien en la extracción o que claramente está de camino a la extracción es... Es deshonroso. Es como para hacerse el Haragiri. Ahora es el momento del balance de cuentas. Puedo usar el Flea Market para poder vender y comprar las cosas que necesite y sacar el máximo beneficio posible. También pensé que como sobreviví a la primera raid, podría ser entre comillas justo, digamos, usar el container. No para llevar llaves y así encontrar un loot loquísimo y sacar más dinero para la siguiente raid. Sino para guardar mis medicinas y esas cosas. Más que nada por comodidad. ¿Queréis un truco para ganar dinero? Despiezad las armas antes de venderlas. Mira esto. El Adar se venderá por unos 10.000 o 12.000 o lo que sea. Pero el cañón, solo el cañón se vende por unos 17.800. Así que le puedo vender esto a la gente y luego el resto a los comerciantes. La verdad es que se saca muy buena pasta de esta manera. Ok. Acepto lo de los comerciantes y me quedo con... Vale, vale. No es mal dinero. Unos 134.000 rublos. Vale. ¿En qué me puedo gastar esa pasta? Ok. Pues 134.000 más 7.000 menos 25.000. No se está quitando. No, Jesús. Esto es como volver al instituto, tío. Pues nada, con libreta, tío. De acuerdo. Para no aburriros con este problema de Merluso se gasta 20.000 rublos en unos Comtag. ¿Cuántos rublos le quedan? Pues os voy a hacer un recuento de la lista de la compra. Me acabé pillando un trooper nuevito para el pecho, porque lo tengo sensible. Dos cargadores más para el SR-25 y un tongazo de munición M80 para darle de comer. Serían 20, más 20, más 20, más 40, más 20, más. Me gasté una pasta. Luego un balaclava, para que no me vea en el blanquito. Un E-Mostat para los sangrados pesados. Painkiller y un CAR, que son estos botiquines de coche malva. Sin granadas, sin nada fancy, eso es todo. En total me acabarían sobrando en torno a unos 4.000 rublos. Lo compré todo por el mercado, por los traders. Y estuve un buen rato sudando la gota gorda con la calculadora. Así que, dentro vídeo, a ver cómo me apañé en custom. Ok, esta es la partida importante. Si me sale mal, tengo que volver a empezar de cero. Si me sale bien, espero tener buen spawn y que no me caguen encima, tío. Vale, no aparezco tarde, todo en orden. Me voy a caer encima como en espíritu santo. Ya están a tiros, ahí delante el Big Red. Vale, vale. Mi mejor oportunidad, sin duda la voy a tener si los pillo en third party. Es decir, si ellos se están fajando entre sí tan contentos. Y yo aparezco de la nada sin que nadie lo sepa y me cargo al último que queda con vida. Ya tengo suerte y los pillo desde aquí arriba. Oye, un cristal romperse ahí. Eso no tiene cristales, ¿no? Felaudio me está jugando malas pasadas. Bueno, es importante moverse antes de que la situación se apague y la gente se vaya. Aunque juraría que he escuchado pasos aquí. Oye, efectivamente. Tienes un sabañón ahí, colega. Ponte calcetines. Vale, supongo que tengo que lootearlo, ¿no? En plan, todo lo que me lleve lo puedo vender y comprar más cosas, así que... Vale, vale, listos para el conflicto. A ver que se cosía ahí delante, a ver si queda alguien. Una P90. Una P90 sin munición ahora. Estaba escondido ahí el melón. Tengo que reposicionarme. Ah, si tuviera una granada. Ese tío no tiene escapatoria. No sé si por la derecha hay valla o muro. Pero si hay valla, me lo puedo cargar. Y no hay nada más que muro. No lo voy a poder pillar así de gratis, ¿no? El tío este. Es el momento del enfrentamiento. Hay que aprovechar el jaleo y... Y tomar la iniciativa, macho. Si no... ¡Huyo! Se lo comió la tierra. ¡Míralo! Pfff, intenté pillar una pierna. Quizás sea como un painkiller antes. Tengo que aprovechar que está herido y darle el finiquito. Sí, sí, ese era el tío que nos disparó antes. Vale, pues ese no tenía amigos. Ese seguro que no tiene cara de muchos amigos. Está justo ahí. Como sea de la P90, tengo un problema. Supongo que puedo... Lootear un poco el muchiludo. A ver si tenía granadas. Mmm. Dame. Un buen casco. Venga, el fraude. Llegó el momento del fraude. Una Vox. Dios, perfecto. Vaya gamer. Y esto... Vale. Buena munición para el SVD. Para el carajo. Me lo llevo entero. A ver si pillamos a este tío... Con nuestro nuevo arsenal. Ay, ay, ay. Casi nos pilla él a nosotros. Tengo literalmente una neurona conectándome. El hemisferio izquierdo con el derecho, tío. Porque saltaría. Fuck. No llego a saltar y... Y yo creo que lo mando al hoyo directo. Me tengo que reposicionar corriendo. Ese tío sabe lo que hace. Si pongo distancia y le saco el SVD... Quizá podría pillarlo desprevenido. Pero también es un buen pepino. Ay, ay, ay. ¿Qué arma llevas, colega? Parecía le agarré a las galaxias eso. Bueno, tiene que estar súper herido. No sé qué munición llevaba el SVD, pero... Me pimpaba. Siete en uno. Ese tío tiene que estar... Vamos, tiene que funcionar el párpado y una uña. Pensó lo mismo que yo. ¿El pibe está aquí dentro? ¿O está abajo en los rieles? No scope. Mi madre, que... El lobby. Face. Optic. Vale, vale. Estamos... Estamos a gusto. Me cargué el tío del SVD. Loco este. Hay un fiambre ahí que creo que es el de la P90. Vamos, espero que sea él. Porque si no, no sé dónde está el de la P90. Vale, hagamos un poco de... De diligencia. A ver si no tenía un colega. No sé si eso de ahí es un cañón de un arma. Creo que es una rama. Dios, vaya stater. Eh, eh. No me lo puedo creer. Déjame tumbarme. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ay, ay, ay. En la vida he tenido este fallo, Julio. Venga ya, justo ahora. Increíble, brother. Ay, ay, ay. Menos mal que me tumbé. Jesús, voy a tardar una eternidad. Me acaba de salir la primera cana. Como esté en el hoyo después de esto... Voy a ser un mortal por la ventana, tío. Voy a caer en plancha y... ¡Bah! Hombre local. Juega a Tarkov. Sale mal. Vale, bien. Estoy vivo. Estoy vivo y no han looteado a nadie. Vale, vale, vale. Uf, mi madre. Ok, pues... Pues looteemos. Looteemos cuanto antes. Antes de que venga alguien. ¿Qué llevaba? BS. Wow. Sí, sí. Esta gente estaba lista para... Para darse de tortas, ¿eh? ¿Y tú qué llevabas? Tampoco es el de la P90. Estoy preocupado por el de la P90. Que bueno, han pasado ya como... No sé. 10 minutos. No creo que esté por aquí. Vale, pues looteados los dos. Solo quedaría echarle un ojo al tío que maté al principio y... Para la salida. ¿Qué me dices? ¿Para mí? El de la P90. Vale, perfecto, perfecto. Pues después de esto vamos a ir directos a Labs porque estoy hasta arriba, colega. A ver cómo organizo todo esto. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es ir a por el... El mochilón del inútil este. ¿O será ese otro player? Ah, es un escape. Pues tengo que ir a por el mochilón de este tío. Es la peor mochila del juego. Mira, está justo ahí. O sea, si no fuera por esa mochila no lo hubiera encontrado. Y lo mismo me va a pasar a mí cuando la lleve. Bueno, ya que estamos podemos defraudar un poco a Prappor, ¿no? Fuera. Ok, si continuemos. Eso allá y ya está. Luteo, luteo perfecto. Creo que no me dejo nada importante. Y solo me sobran huequitos. Así que... Pa' la salida. Sí, señor. Oh, no sabía que esto estaba aquí. Vale, el dinerito. Sí, señor. ¡Buf! ¡Buf! Sí, o sea, me voy a ir directo a Labs después de esto. Es que tengo una cantidad de dinero que es absurda. Entonces, o sea, el Solid Fuel S, el combustible sólido, se vende por una pasta. Estoy más forrado. Y tras semejante éxito, llegó el momento de maximizar al máximo nuestro equipamiento, ponernos a punto para Labs y terminar con este reto. Vale, pues al final no he vendido ni el P90, ni el SVD, ni sus municiones, ni nada así. Y tengo ya 420.000 rublos. O sea, que me puedo permitir lo que me dé la gana. Aunque he estado pensando que en Labs, o sea, la gente va extremadamente equipada. O sea, de nada sirve ponerme un chaleco de Tier 5. Si todo el mundo va a estar usando municiones que atraviesan Tier 6 como si fuera un cuchillo caliente por mantequilla. Así que me voy a poner el trooper que llevaba para salvarme de los Raiders que lleven mala munición, si Dios quiere. Y por lo demás voy a ir ligerito. En plan, para poder tirar las cosas y cogerme la de la gente que mate. Además, todos sabemos que Labs está petado de tramposos, tío. En plan, está reventado. Antes más, no sé si ahora sigue estando igual de feo, pero es que no he jugado a Labs en un wipe. O sea, llevo sin jugar a Labs meses. Aunque antes era todo lo que jugaba, oye, mírame. Así que bueno, vamos a darle con buena munición. En eso sí que me voy a gastar el dinero, porque la gente va más equipada que un tanque. Y a ver cómo sale. A ver si me acecha Juan Feng con su wallhack. Una historia corta mientras carga. Hace tiempo estaba jugando Battlefield 1 y al modo este de operaciones. Y había un tío al que todos acusaban de ser un tramposo, de ser un hacker. Y efectivamente, el tío iba como ciento y pico a dos o algo así. Y tenía un nombre asiático, ¿no? Entonces la gente se metía con él, en plan, oh, chino, cabrón, tal. En fin. El tío este estaba usando los cañones antiaéreos, que seguro que recordáis. Pues el tío sabía que explotaban exactamente a 120 y algo metros. Entonces el tío, como sabía la distancia a los puntos a defender, simplemente se replegaba a 120 y algo metros, se echaba munición, se suicidaba, y volvía a la carga con el cañón antiaéreo, munición infinita, y nos mataba a todos y plan, pam, pam, pam. Y el tío decía, el juego no se gana solo con habilidad, sino también con sabiduría. Con el inglés ahí todo roto. Yo me quedé como agüita. Eres un entendido. Me cambió la percepción de los videojuegos aquel pibe. En fin, a ver si me la cambian a mí ahora otra vez. Todo en regla. Y a ver si me consigo matar a un saqueador o dos. Aquí a la derecha aparece un player normalmente. En el desagüe este. Sí, efectivamente hay alguien por ahí. ¿Está en este pasillo? No está atrás mía. ¡Ay, Dios, la batería! Voy a apagar este láser. ¿Me viene? Me abriría el láser, quizá. Sospechoso. Sospechoso de admitir. Quizá me escuchó el láser, pero... Ah, Douyin. Bueno, no es Juan Feng, pero casi. Bueno, dos tiros, se los acerté los dos. No sé, un poco sospechoso. El tío me mete un pre-fire, me mete un tiro limpio en la cabeza, como veis ahí. El tío apelado, sin casco. No sé, quizá es primo de Juan Feng. Bueno, llegamos lejos. Estuvo bien, estuvo divertido. Y hasta ahí llega esta aventura. Si os ha gustado, dejadlo un me gusta y suscribiros para ver más. Subo vídeos dos veces en semana. Y recordad que tenemos una comunidad de Discord en la que tenéis todos los recursos necesarios para jugar a Tarkov. Y podéis encontrar a gente con la que es jugar en grupo. Así que pasaros por ahí, decir hello y ya nos vemos en el próximo vídeo.